bueno mi gente de youtube seguimos en la siguiente parte que dice aquí al reclutar la casandra has tenido acceso a su socio el traficante de aumentar los ingresos de tus jefes podría acceder entonces mejora muy bien traficante de armas básico tiene una tienda de armas y equipos móviles puedes ver la factura mejora del traficante de armas en un menú de muy bien ok espérate déjame ver aquí perfectamente dice armas de fuego mejora ok perfecto que mantenemos modificación del vehículo bloqueado explosivo pero cuando no hay que ver alguna ok qué es esto bloqueado también que no está gratis tengo plata ya por ahí en el camión y tu tienda los del gobierno me obligaron a cerrar no quieren que los negros compren armas no quieren que empecemos a cargarlos a los blancos hijos de puta si ves algo que quieras a besa ok perfecto gracias hermano ya tengo tengo un poco ya de artillería vamos por el objetivo entonces vamos por el objetivo espérate 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 me estoy volviendo me llevé un peatón ok se salvó me la iba a llevar pero y vienen que enviar a alguien ahora mismo llaman hablando de un atropello con fuga en el hollow si alguien tiene paciencia que se pase por allí perfecto viene la policía no joda muy bien correcto no esperaba verte trabajando con los haitianos o esto o agachamos la cabeza ante esos putos cajones y ya sabes que nunca me ha gustado agachar la cabeza y es la maldita verdad Sandra ha llamado antes dice que andas detrás del perlas lo lleva un imbécil llamado Merle Jackson lo convirtió en un burdel y deja que los blancos hagan lo que quieran a nuestras hermanas como llego hasta él no al menos de momento un montón de sueños intentarán permanecer ocultos si nadie les mete una pala por el culo si daño sus operaciones se verá forzado a enfrentarse a mí creo que se me ocurre cómo llamar su atención tiene a unas chicas encerradas en la segunda planta del perlas las llama sus puras sangres y las tiene hasta arriba de todo gana un montón de pasta con ellas ve con sigilo y haz que salgan de allí y lo haré saber cuándo esté hecho siento mucho por lo de Sammy y Ellis siempre se portaron bien conmigo muy bien perfecto vamos por ese objetivo vamos por el objetivo levantar negocios todos los negocios vulnerables disminuir su posibilidad de ganar dinero ok dice atrae bien, perfecto estamos del otro lado está la cosa caliente aquí en el Hollow bien caliente y no me refiero a la temperatura aunque también muy bien esto es Hollow Speak y esta noche hablaremos de Sammy Robinson del Hollow wow tengo una fuente de inspiración dentro de nuestra comunidad junto con su hijo Ellis y el chico que arrojó Lincoln Clay hizo todo lo posible por ayudar a nuestra comunidad a través de su sociedad de voluntad muy bien no podía pagar el alquiler necesitaba medicinas, pañales no tenía perfectamente vamos tengo más armas aquí perfecto enseñame lo que sabes esta me la está mostrando equipar gratis bien ahora con la chica el señor Lavoe me dijo que vendrías las chicas están arriba cuidado la gente de Merle está por todas partes vale gracias muy bien aquí ahora sales Bien, dos menos Un cliente, ok, uno de él Otro también Muy bien, wow, esta muerte está, esta muerte está, piru, piru de madre No tenemos nada que decirnos Eh, oye, ¿a dónde vas? ¿Quieres una cita? ¿Qué es lo que pasa? Lo has matado Voy a hacer que llores pidiendo auxilio a tu mamá Te lo veo Voy a ir aquí Ya Ok Dios Todopoderoso Mírala Si yo soy paraguas Muy bien Calma Calma Tienes que ser más delicado Nada más Que se supone que debo hacer El puto animal se comporta como si fuera yo el que le ha enganchado al jaco No hace falta que le des una paniza Muy bien Entonces Mira La única cosa que tenía de buena el viejo negro que llevaba el hollow Puso a su gente en vereda y no movió mucho el cotarro Muy bien Ojalá el puto Richie hiciera lo mismo Lo mato a los dos cuerpos a cuerpo ¿Qué hago? No voy a lamerle el culo a ningún negro solo para vender un poco más Bájame ver Ok Sepárense Bien Listo Mío Vamos por el otro Muerto también Un poco de pasta Un poco de efectivo Próximo objetivo ¿Dónde está? Muy bien Quiero darte mi dinero Espérate Hay pasta aquí Perfectamente Necesitaba un efectivo para poder comprar alma Espérate De este lado hay algo Todos morimos Estamos muertos ¿No lo ves? Ya no existimos Abrió Difúndelo Difúndelo Que las mujeres que necesiten ayuda vayan al Pierceheart Gra Gracias Acá está la otra Vamos a la otra Dios mío Iban Iban a En cuanto salgas de aquí Ve a ver a Casandra en el Pierceheart Te ayudará Ok Quema Con malivero Ya puedo salir de aquí Vamos a salir de aquí Capitando Un poco de pasta Un poco de pasta Por aquí también Un poco de cash Pasta Como dice mi Mi gente de España Muy bien Bien Aquí está mi carro Perfecto Perfecto Objetivo cumplido Greenwood Mississippi El juez W.H. Biesel Ha emitido una orden Contra los residentes de color Que boicotean reiteradamente Los establecimientos de propietarios blancos Le vamos a dar con todo Al mafioso este Subimos por aquí Perfecto Tengo una cosita para ti Ya has dado suficientes vueltas Y he pensado que tal vez podría facilitar Te un poco la vida Puedes usar esto para pedir refuerzos Y yo que pensaba que eras un gilipollas Sin entrañas El jurado sigue deliberando Por cierto La señora Lancaster ya ha informado Y está lista Muy bien Ahora debo ir Otra vuelta más Lamentablemente esto se juega así Espérate La salida donde está La salida Perfecto Perfecto Mantén Ok Muy bien Muy bien Nos robamos este carro Vamos por el siguiente punto Vamos por el siguiente punto Otra vez Ok Ok Aquí tiene que haber más información Lincón Dichosos los ojos Liberé a esas mujeres Ese sitio Ese sitio es un puto agujero infernal Es doloroso ver lo que hacen esos putos paletos ¿No te parece? Muy bien Cuando le ponga las manos encima a Jackson Todo habrá acabado Merl tiene matones por todo el Hollow Confía en que le ayuden a compensar lo que ha perdido Si los matas Si los matas Aparecerá por el club Vale Vuelve cuando te hayas ocupado de ellos Te podré confirmar si Merl está en el club Ok Otra punta Muy bien Vamos a matar esto Ahora tienen varios objetivos disponibles Elijo objetivo en el mapa Ok Muy bien Vamos a ver cuál está más cerca Muy bien Cuál está más cerca de mí Bien Vamos a liquidar este Perfecto Muy bien Vamos por este objetivo de una vez Wow Se me fue la mano Ok Vamos con este objetivo de una vez Muy bien Perfecto Perfecto Muy bien Uno menos Muerta también Listo Muy bien Uno menos Vamos por el otro Sin más ingreso En cuanto hayas hecho daño Es el camino Cuenta es al hombre trabajador Irá y Los ancianos antes Que los jóvenes No más que tú Tienes la culpa Canta igual que todos Pero me mató Debió salir Debi salir con cuidado Mira Quien me mató Que fácil Tienes cuidado Tienes cuidado ahí Fuera Tienes cuidado ahí Fuera Bien Vamos Vamos por él Vamos por el siguiente objetivo Muy bien Bueno Bueno al menos Ese no me lo No lo voy a tener que matar Otra vez Perfecto Vamos por el próximo objetivo Vamos por el próximo objetivo Y lo dejamos ahí Para no hacer la partida Tan larga Perfecto Muy bien Ya lo vi Ya lo vi Perfecto Dice aquí Los sentinelas Son enemigos Que piden refuerzos Para impedir Impedirse Neutralizalo Antes de que lleguen Al teléfono Más cercano No me hagas No 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 Wow 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 Aquí se va Al ma Oh Muy bien ¿Eh? No deberías haber venido Fuera de aquí ¡Ah! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¿Qué daño estás haciendo, chaval? ¡Fuera de aquí! ¡No me hagas daño, por favor! ¡Fuera de aquí! ¡Sonríe, gilipollas! ¡Ah! Tenemos que irnos Tenemos que salir de aquí ¡Dios mío! ¡Ah! 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 ¡Oh, Dios mío! Pero no tenía bala ¿Qué pasó? ¡Oh, Dios mío! ¡Ay, Dios! ¡Joder! ¡No tenía munición! ¡No! ¿Qué pasó? ¡Ah! 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 ¡Le haré un nuevo agujero del culo! ¡No! Fuera de aquí ¿Qué pasa? ¿Por qué no dispara? Dios mío No lo encuentro por ningún sitio Sí, ¿qué pasó? Espérate, que no tengo disparo Opciones Ok, 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 juego Opciones de juego ¿Pero por qué no disparen? Ajuste de control Restablecer Déjame restablecerlo Porque fue que ahorita hice un cambio Míralo ahí No podía disparar Un momento ¿Cayó o no cayó? Tenemos que irnos ¡Fuera de aquí! Dios mío ¡Fuera de aquí! ¡Lo veo! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí! Muy bien Se lo devolví Muy bien Salimos de aquí pitando Ya logramos los objetivos Esperate Ha huido ¡Hijo de puta! ¡No puede esconderse eternamente! ¡No me hagas daño! ¡Por favor! ¡Horre! ¡Por... ¡No! Muy bien ¡No! 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 ¡Tenemos que irnos! ¡Tenemos que salir de aquí! ¡Pandaiva! Quédate. ¿Y ese mapa? ¡A la chica! Ya creo que esto es todo. Salimos pitando. Objetivo cumplido. Y lo voy a dejar hasta aquí. Voy a dejar esta partida hasta aquí y luego venimos con la próxima porque la verdad es demasiado larga. Este es Alex RD. Muchas gracias por estar ahí. Te veo en el próximo gameplay. Bye bye.